Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testicos de la Historia. Darles las gracias a ustedes los televidentes por seguir ahí conectados con nosotros cada semana mirando qué personaje tenemos para el programa. Y al Canal Sansón TV por darnos el espacio a nosotros como estudiantes de esta propuesta de buscar esas personas que han contribuido a la historia, a la cultura y a esa parte social del municipio de Sansón. Hola Juli. Hola Tatia, un saludo para ti. Gracias a los televidentes, las personas que están ahí atentas para descubrir nuevas historias, nuevos elementos de esos personajes que siguen cada vez más sorprendiéndonos y alegrándonos la vida. Para el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Luis Fernando Ramírez. Bienvenido a Personajes. Muchas gracias a ustedes por este espacio y gracias a Sansón TV por brindarme esta oportunidad. Bueno, empecemos con el baúl de los recuerdos. ¿Cómo? ¿Y eso qué es? Es una nueva propuesta esta segunda temporada recargada. Sí, está muy bien. Reconoce a los personajes. ¡Ay, hombre! ¡Qué belleza! ¡Nana, míreme! ¡Nana, míreme! ¡Nana, míreme! ¡Nana, míreme! ¡Nana! ¿Dónde sacaron esta botón? Mi papá y mi mamá. ¿Qué recuerdos tienes? ¡No, hombre! Yo nunca me esperaba esto. Papá, un hombre excelente. Mamá, una gran mujer. Precisamente esta semana estaba yo con mi hermano John Jairo y hablábamos sobre mi papá y mi mamá. Y generalmente uno dentro de sus familias, uno se inclina por uno de los padres más, o por los dos, o ambos. Y nosotros en la casa recordamos mucho a mi papá porque mi papá fue una gran persona. En Sonzón, no solamente porque haya sido tenido en Sonzón un manejo, una trayectoria como comerciante que él tuvo panadería toda la vida, que se llamó el panadería La Siria, sino porque como persona fue una gran persona. ¿Qué recuerdos tiene esa infancia al lado de sus hermanos? A ver, nosotros fuimos dos hermanos y afortunadamente tuvimos una infancia con muchas comodidades y gracias a mi papá que fue un tipo trabajador toda la vida. Esa fue la rancha que nos dejó y yo con cariño recuerdo a toda mi familia, a todos, a todos, a todos. Lógicamente a papá y a mamá y a mis hermanos. ¿Por la cañada de esa infancia, por la séptima? Nosotros fuimos criados en la séptima, en donde hoy en día hay un negocio de electrodomésticos. Al frente de comercializador a la Siria, papá tuvo la Siria toda la vida ahí, la panadería de la Siria. Y ya, nos creamos todos. Ahí vimos una infancia tremenda. Estos son mis hermanos. Estos son mis hermanos, son Carlos, William, Humberto, Paulita, Nena, Nidia y Jorge. En Estocolmo, en Suecia. Yo viven en Suecia todos. No había visto esta foto, no la conocía. Mejor dicho, usted me tiene sorprendido. Eh, qué cosa tan verrata. A pesar, pese a que tiene muchos recuerdos con sus padres, pero me imagino que con sus abuelos también. Pasó mucho tiempo de su infancia. Claro, lógicamente yo siempre recuerdo a mis abuelos, a mis abuelos paternos y a mis abuelos maternos. Muy queridos. ¿Por qué tienen fotos de ellos? No, ellos sí no. No, pero nos contaba mucho que quería mucho a papá José y a mamá Concha. A papá José y a mamá Concha. Sí. Que fueron los papás de mi mamá, de mi papá, perdón. Y Jaime, a ver, como éramos tantos hermanos, Jaime, Luzelena y yo, que somos los mayores, vivimos con mis abuelos paternos en Medellín, en ese entonces. Y estudiamos en Medellín hasta primaria con ellos allá. Porque papá se fue a vivir a Anselma Caldas con mamá y ahí tengo hermanos allá, tengo a John Jairo. John Jairo nació en Anselma. En Belalcázar Caldas nació Jorge, que está acá en esta foto, y Nidia. Ellos nacieron en Belalcázar y a Belalcázar nos vinimos para Sonzón. Ellos vinieron porque mamá es de Sonzón, mamá es de aquí. Y mi papá es de Belén de Humbría, Caldas. Y nos vinimos a vivir aquí. Y aquí nos criamos. Y somos sonzoneños, yo soy sonzoneño. Y entonces, con mis abuelos, pues lógicamente vuelvo y les digo, nos criamos los mayores hasta primero de primaria. Ya nos vinimos a Sonzón de Medellín acá. Yo me acuerdo que estuviamos en el Instituto San Javier en Medellín. Y ya nos vinimos para acá, para Sonzón, pues, a vivir ya todos y ya el resto de la vida aquí. ¿En la Sucre, verdad? Yo estudié en la Sucre. Nosotros todos los hermanos estudiamos en la Sucre, que era en la plazuela, cuando era esa escuela vieja que hay, donde hoy está el día el coliseo. Allá estudiamos la primaria y estudié mi bachillerato todo en el liceo. Ya terminé en el liceo. Y ya el resto es historia. Ah, mis amigos, hermano. La juventud. La juventud mía, vea. ¿Cómo la ha pasado usted con sus amigos? No, 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 es que el combo que teníamos nosotros en Sonzón son gente muy conocida. Jairo Marulanda, el Burro Castro, un profesor que se llama Jairo López, que fue profesor de la industrial de educación física. El Gordo Carmona, que hace poquito desapareció, que en paz descanse. Jorge, mi hermano, el liceo Salazar. Esto fue en la laguna de San Diego. Cuando nosotros andábamos mucho y salíamos prácticamente cada ocho días y nos llama a acampar a Alarma. Nos llama a acampar a los encuentros del río Arma con el Sirgua, del río Sonsón con el Arma, de laures con el Arma, de aquí para abajo nos recorrimos hasta Dorada, por todas partes acampando. Nos gustaba esa vida. Esto fue en San Diego, la laguna de San Diego, cuando eso no había carretera. Y entonces nos fuimos a pie desde el 30 hacia adentro, no, perdón, desde Berlín hacia adentro. Y eso era prácticamente en una selva. Allá no iba nadie. Y estuvimos allá acampando como 15 días. Nos íbamos a acampar 8 días y nos quedamos 15 días. Qué verdad que era rico. ¿Y cómo es eso que estuve en el seminario? No, no, no. De pronto les contaba a ustedes que estuve en el seminario. No, no, no. De pronto fue alguno de mis hermanos. Pero yo no, 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 no. O sea, tuve aspiraciones de ir, de hacer eso, pero no, 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 nunca lo hice. Nunca me metí en ese cuento. Pero el oficio de la panadería sí, con el papá siempre es de pequeño. A ver, no, no, no. Yo, yo, yo tengo pastelleando hace 39 años. Y yo fui panadero por accidente. Por accidente, oiga, por accidente. Porque cuando yo terminé bachillerato, me fui con un amigo Jairo Marilanda, el que está aquí en la foto, nos fuimos para Valle de Par. Allá trabajé en el banco cafetero. Y duré tres años allá. Y me fui para Barranquilla, no me amañé del calor tan berraco. Y en fin, duro el clima. Jairo sí se quedó 10 años. Y después de que yo estuve, que Jairo y yo estuvimos, llegó otro agente de Sonzón. Uf, llegaron los hermanos de Jairo, llegó uno que les llamamos el mono Aniceto. No, llegaron como 10 personajes sonzoneños allá, fueron. Yo sí me vine, me vine para Barranquilla y Barranquilla. Me vine y ya me fui para el extranjero, me fui para Estocolmo. Y en Estocolmo ya estuve siete años allá. ¿Qué tal es la experiencia por allá? Hombre, una berraquera. Eso fue lo que me formó a mí prácticamente. Me hizo más diferente. Yo era muy loco, muy corrido, bebía mucho. Era un poquito desordenado. Y algo aprendí por allá. La vida en el agua, ¿qué tal? ¿La qué? La vida en el agua. ¿En el agua? María, mi madre. Este es en el barco donde yo trabajé. Aquí estamos Jaime, mi hermano el mayor, que fue el que nos llevó para Estocolmo. Estaba días un tío mío, que vivió con nosotros. Este soy yo. Esto es en el Achilleos. Yo trabajé en un barco que se llama el Achilleos, de un señor que se llamaba Nikis Tedorakis, un griego. Y esto es allá con mi tío Babadías, que en paz descanse, vea. María, como hemos cambiado, si o no. Entonces acompañaba a turistas, ¿cómo era la función en el barco? Sí, sí. El Achilleos fue un barco que viajaba de Estocolmo. Viajábamos de Estocolmo a Gotland, a Ovo, a Torco, por todo el Mar Báltico. Es un... Era un buque turístico. Es un barco turístico, como los de Sillian Lines, Bikin Lines, barcos de siete pisos, con ascensores. Donde yo trabajaba le cabían dos mil automóviles. Eso era un monstruo. Eso es de locos. La gente no cree que una cosa de esas se meta al mar y salga. Allá trabajé por casualidad de la vida. Yo trabajaba con unos... Con un ingeniero... Con un ingeniero que llamaba Bion y Russell Holberg. Yo trabajé con ellos en construcción. De ahí, trabajaba en este barco en el Achilleos, trabajaba un muchacho Jairo. Jairo... Jairo era de Manizales. Y trabajaba con un amigo que se llamaba... Que se llamaba Humberto López, que le decíamos Carreta. Y trabajan los dos en ese barco. Cuando una vez se vino Jairo a pasar vacaciones, me llamaron a mí para que lo reemplazara. ¿Qué estábamos haciendo allá? Yo hacía la disca. ¿Qué es la disca allá? La disca es lavar platos. Entonces comencé a lavar platos allá. Camelloduro, bravo, pesado. Pesado, porque es que eso es un cuarto con máquina. No es lavando platos así uno por uno, no. Es coja y meta en canastillas y meta a máquinas con agua caliente. Se lavaba todo y eso salía seco. No simplemente... Pero el calor era muy intenso. Entonces uno tomaba mucha cerveza para no deshidratarse. Allá se volvió un alcohólico. Y bueno, trabajé allá en ese... Y allá terminé. Allá terminé trabajando en el Achilleus. Hasta que me vine. ¿Y tiene gran parte de su familia allá? No, todos mis hermanos. Es que en este momento toda mi familia está viviendo en Estocolmo. Estamos aquí en Colombia. Jaime, Jaime el Mayor, se vino este año pasado. Ya se pensionó. Y él dijo, no, yo quiero volver a Colombia. Se vino y está aquí en Colombia. John Jairo, el otro hermano mío, tiene un taxi aquí en Sonzón. Es el único de la casa que no se fue para Europa. Es el único. El resto de todo. Y todo el resto están allá. ¿Y usted por qué toma la decisión de venir de nuevo a Colombia? No, 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 lo que pasó es que... La decisión no se tomó así, sino que uno comienza a extrañar mucho la familia, uno comienza a extrañar la casa y yo como cuatro o cinco años sin venir. En ese entonces, y tomamos, Jaime y yo, y yo dije, vámonos de vacaciones. Vámonos este invierno para Colombia. Vale, invierno, yo vine. Me vine para Colombia y me quedé otra vez. Ya dije, ya no me vuelvo. Ya aprendí lo que iba a aprender. Sí, sí, eso ya no es lo mío. Y fuera de eso, Europa es muy bonito. La cultura es ya muchos años de ventaja, pero realmente lo duro de esos países son las estaciones. Porque es que una cosa es el verano, el verano es muy lindo, pero el otoño es triste y el invierno no se diga. Esa nieve está de 20, 25 grados bajo cero y nieve de dos o tres metros. No, eso no es para mí. Me vine y me quedé aquí. Y volví aquí, me quedé. Amante de la música, orquesta y todo, cuéntame. Sí, yo antes de irme para Estocolmo, de irme para Valle de Upar, en Valle de Upar, teníamos aquí, tuvimos una orquesta que llamaba Los Satélites, que la dirigía. Y ya con Elías aquí, yo cantando con Elías. Con Elías Alarcón. Teníamos una orquesta que llamaba Los Satélites. Los Satélites duraron muchos años aquí, tocamos en fiestas del maíz, en convite. Cuando eso era el convite, era el sitio donde se hacían las fiestas en Sonzón. Se hacían las fiestas, no solamente en el convite, sino que estaba el maitamá y el tamí, que eran los dos sitios de rumba, cada ocho días solamente. Y no funcionaban, sino los fines de semana. Y cuando yo me fui para Valle de Upar, allá toqué con un amigo que se llama Gustavo Bedoya, que de hecho se quedó en Valle de Upar. Se pensionó en el banco y Gustavo tiene un trío allá. Él vino hace poquito aquí en diciembre y estuvimos conversando y tiene un trío allá de música de cuerda. Pero nosotros éramos tropicales. Era tropicalero. Yo música de... También le jaló a las baladas y cantaba las baladas, pero era más tropicalero. Y aquí estoy con Elías Alarcón, por allá en un evento que estuve y por allá estuvimos cantando. Elías es mi gran amigo también. Gran músico, son son niños que todo el mundo lo conoce. ¿Quién no va a conocer a Elías Alarcón? Y bueno, de pronto la gente no recuerda eso porque es que ya hace... Ya llevamos cuánto. Yo ya llevo fuera de la música como... ¿Qué? 10, 12 años. Entonces ya eso es mucho tiempo. Entonces la gente ha evolucionado. Desde ese tiempo ya no lo conocen aún. Me conocerán a mí por lo de Pasteleando y de pronto por Pini, por mis hijos que todos les dicen Pini, que tienen su pizzería Santiago aquí en La Cesta. Y Juan Pini, que... Y mi hija mayor que vivía, Luisa, vivió 19 años en Estocolmo y regresó a Colombia. Y aquí está nuestro momento. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Al derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Continuamos en Personajes con Luis Fernando Ramírez. ¿Qué tal si seguimos por acá destapando? Pero vaya pensando un fragmento de una cachocita para que nos cante bien bueno, para que recuerde. Ah, sí, al final del programa, para que le recordemos a los sonzoneños. Ay, ay, ay. Sí, ¿sabes que me acuerdo yo de algo? Amante del deporte. Ah, no, eso sí, yo sí fui futbolista toda mi vida, he sido deportista toda mi vida. Desde pequeñito jugué, gracias a Dios, pues, a la edad en que yo estoy, eso es lo que lo mantiene a uno vivo, el deporte. Y mire dónde estoy ahora, administrando la pinera. Jugué fútbol, fui selección son-son, en mi época. Y jugué también en la selección de voleibol, cuando eso no necesitaba mucha estatura. Yo era el armador, pues, lo pequeñito. Y con Pacho Badel y con Toño, que fueron los que nos quedamos en... Que Toño, Pacho Badel, de hecho, es profesor todavía aquí en Elita. Es decir, tener muchos recuerdos de cuando nos llamaban Trana de Liceo. Y éramos tan gomosos que nos quedábamos hasta las 10, 11, 12 de la noche, una de la mañana. Llegamos a salir... Imagínate que en ese entonces nosotros llegamos a... Perdimos con angostura una final departamental. Con angostura. Estuvimos en finales de voleibol en ese entonces. Es una hermosura, hombre. Sí o no. Esto es un equipo, el equipo de cafetero. Ah, el recuerdo. Pero se la ha rebuscado mucho, hasta discotecas tuvo. Tuve discotecas. Oye, no, es que yo, yo que no he hecho bien. Yo no he hecho bien, hombre, yo he hecho tan barraque. Tuve Luna Verde. Luna Verde, comencé con Luna Verde, que todo el mundo la conoció. Jue mía. La vendí. Hice un buen negocio. Y ya me dediqué a la panadería. Y... No se me quedó... O sea, por el solo hecho de tener mi orquesta, Entonces, iba con la orquesta y la presentábamos allá, tocábamos cada 8 o 15 días, continuamente. La vendí, cuando ya la vendí, me retiré y monté una discoteca después que llamaba Dino Rojo, que llamó Dino Rojo. Dino Rojo quedaba donde este señor zapatero aquí en la cesta, ¿Cómo es que llaman los...? Esta zapatería aquí de Don José... Enseguida de Javier, de este señor que tiene, Javier que tiene el negocio de la tienda para Casito en la Esquina. Subiendo para La Cañada. La esposa de Murillo, la señora Murillo, doña Sonia Murillo. Eso, de doña Sonia. Ese negocio era de ellos. Tres puertas más allá, donde hoy en día está, me parece que Muñetón. Tiene un negocio ahí de cosas. Ahí tenía yo el Dino Rojo. El Dino Rojo también lo vendí. Dice un buen negocio y lo vendí. ¿Quién se quiebra ganando? Sí, o no, nadie. Entonces lo vendí y ya me quedé quieto, volví y me integré con la música. Después tuve el barril, que el barril sí lo conoció, sí lo conoció mucha gente, queda aquí en el pasaje subiendo para el hospital viejo. ¿Cómo se llama esa calle? ¿La calle qué? De la pizzería media cuadra arriba. Hoy en día se llama eso. El Comando Viejo. Pues la Bamba. ¿Qué se llama el Comando Viejo? El Comando Viejo, ahí encima, tenía yo el barril. En el barril canté y toqué mucho con la orquesta, con el Combo La Fuerza. Es más, es que, de hecho, los pelados que están tocando hoy en la orquesta de aquí de Sonzón, que todo el mundo los conoce, que son Jonier, Jonier y que le dicen el chino, Perico, el mexicano, el mexicano que toca la batería, los trompetistas, toda esa gente se criaron con nosotros en el, la gente no sabe, pero se criaron con nosotros y de pronto se les olvidó la cosa, pero ellos se criaron con el Combo La Fuerza. ¿Pero solo como vocalista o también algún instrumento? No, 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 yo tocaba Huiro también, tocaba Huiro y de pronto la clave, pero más que todo fui como vocalista, fui vocalista de la orquesta siempre, fui la voz principal. ¿Cómo se arriesgó usted a, cómo descubrió ese don por la música para decir, bueno, yo voy a ponerme a cantar? Yo, desde que estaba en el liceo estudiando, yo me presenté, en ese entonces, en, en, en bachillerato había un programa que llamaba, programa de aficionados, funcionaba en el teatro del liceo, todo el mundo sabe de dónde queda el teatro del liceo, y ahí había unos programas que llamaban programa de aficionados, entonces ahí llega la gente a cantar, hombre, yo en, en segundo bachillerato, siendo Ildefonso Cardona el profesor de música, comencé con el hombre a estudiar, y él hizo una orquesta que llamaba Los Estudiantes, y yo toqué con ellos y comencé, comencé con Ildefonso, y ahí fue donde fui a, comencé a crecer. Musicalmente pues, porque de estatura me quedé lo mismo. También fue auditor del municipio, ¿qué es eso? Yo, yo trabajé en, yo he tenido bastantes puestos, fui, trabajé en el Banco Cafetero, como se los cuento, en Valle de Upar, ya me fui para, para Europa, regresé en el año ochenta, ya en el ochenta me, 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 me casé, me quedé, tengo mis hijos que son, que son Luisa Fernanda, Juan David y Santiago. Y en esa época trabajé como administrador de Acuantioquia en Marinilla. Estuvia ya un poco de tiempo cuando me ofrecieron un puesto aquí en auditorías regionales especiales con el doctor Luis Alfredo Ramos, siendo contralor departamental y trabajé aquí como contralor en la autoría de Sonzón, fui auditor de Sonzón. En el ochenta y seis, ochenta y siete, algo así, si no, no recuerdo. Han dado bastantico, eh. Algo se ha hecho en esta vida. Algo se ha hecho, ¿cierto? No todo ha sido tan terrible. Otra. Estas canas no son ni, estas canas no son de reír, me dicen los amigos míos. De hecho, de hecho, todos mis amigos, todos mis amigos están acá. Pitocha que estuvo aquí en este, en este programa, todo el mundo, ¿quién no conoce a Pitocha? Eh, ¿y quién no conoce a Pini qué? ¿Y quién no conoce a Pini? ¿Quién no conoce a Pini? Ah, esto es una hermosura, hombre. Eh, Ave María, cuando yo ya estaba vivo, mejor dicho, ya, ¿no? Ah, con Santiago mi hijo, esto es en San Andrés. Estuvimos en San Andrés paseando. Oye, estaba yo gordito, cuando eso, cuando eso levantaba pesas, yo, de hecho, yo levanté pesas, eh, trabajé mucho, trabajé mucho pesas aquí en Sonzón con un, con una persona, un gran amigo mío que se llama Alfonso Dosa, que hoy es, hoy en día es el, el director de deportes de Sonzón, de aquí, de, de nosotros, es mi patrón en este momento, con Alfonso volvíamos mucha pesa y con un amigo también que se llama Jairo Ríos, que todos también lo conocen, que, que trabaja con metalistería y esta cosa. Uy, le volvíamos duro a eso. Ah, qué belleza onda, aquí estoy con mi hijo, aquí estoy empasteleando, ah, qué dale, qué belleza ha sido. ¿Cómo surgió esa idea de pastelleando, el que ya no lo ha mencionado tanto, pues, como, prendió el oficio y después sin dependizarse? A ver, lo que estamos hablando, por ejemplo, papá fue panadero toda la vida, entonces lo que yo les conté al principio, que yo fui panadero por la chingente. Cuando yo me vine, cuando yo me vine, antes de trabajar, cuando estábamos, cuando yo estaba trabajando en Marinilla, me vine para Sonzón. Y, y papá, mi hermano, yo, Jorge, tenía una panadería en Medellín, en las Torres de Bomboná, con Fernando, un cuñado mío. Ellos estaban vendiendo ese entable, lo vendieron porque se aburrieron con eso, porque Fernando era profesor y Jorge, mi hermano, pues, si era panadero, que aprendió con papá y, y estaban vendiendo el entable y lo estaban dando regalado. Y entonces mi papá me dijo, Fernando, compras ese entable y yo, papá, yo qué hago con eso, hermano, yo no hay panadero, me dijo, guardé eso, hermano, que eso, métalo en una pieza que eso algún día le va a servir. Hombre, lo compré, 276 mil pesos, todo el entable completico, estas vitrinas que hay aquí, los cilindros, los hornos, todo, lo compré y lo guardé en una pieza, en la casa, yo vivía en la, en la, en la séptima, ahí, en la séptima, diagonal a lo que era el gato negro, ahí enseguida, y compré y lo archivé y lo dije, ah, he metido. Jorge, mi hermano, se quedó en Medellín y como al año, me dijo Jorge, Fernando, usted todavía tiene entable panadería, y le dije, sí, me dijo, hermano, montemos una panadería. Y yo le dije, hágale, móntela usted, trabájela y la montamos en, en la plazuela donde don Baltasar Castañeda, que estaba en Luz Milán, parte de abajo, enseguida de, de la ferretería del progreso, ese negocito, ahí comencé yo, que es esta, déjala aquí, es esta panadería, allá comencé yo. Hombre, yo estaba trabajando en Contraloría en ese entonces, y me iba bien, estaba bien, yo, me da una gran vida, hermano, imagínese, con una, con un puesto bueno en Contraloría, con un buen sueldo y mi negocio. Hombre, abrimos la panadería, y a mí no se me olvidará, no se me olvidará. El primer día que abrimos, nos vendimos 25 mil pesos, en ese entonces. Un platal. Se salvó la montada. Un platal, y yo, ¿cómo? Al otro día lo mismo, y después fue creciendo, fue creciendo, y dije yo, no, yo me salgo de Contraloría. Y me fui a hacer un curso de panadería a Medellín, al Sena. Estudié seis meses panadería. O sea, me fui, y hice lo que a mí me gustaba, y yo, afortunadamente, teníamos conocimiento de eso, porque yo ya sabía el manejo, lógicamente, de cilindros, hornos y todo eso, porque nosotros nos quedamos en eso. Entonces, esas cosas a uno se le facilitan mucho, porque papá, estando en la panadería, pues nosotros no nos metíamos mucho, pero sí nos metíamos allá, y joder, la cosa, y entonces, le cogíamos a la panadería, y hombre, y mire, son 38 años, y todavía así usted, pasteleando, pero yo ya no fabrico la parva, yo ya la compro, y entonces, son recuerdos hermosos, lindos, no, entonces sí hemos cambiado mucho, ya no me quiero mirar al espejo. ¿Cómo ha sido ese apoyo que usted ha recibido por sus hijos, por su familia, en todos estos procesos que usted ha llevado acá en el municipio? No, 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 a ver, ya yo, mis hijos, yo amo a mis hijos, entrañablemente, yo saben que yo los quiero, y yo me separé, y ellos quedaron a mí, pero yo con mis hijos tengo una excelente, con mi familia tengo una excelente relación, excelente, yo los llamo diarios, los llamamos, ellos vienen aquí a la pinera, mire que estoy aquí en la pinera, y ellos vienen aquí, tiran baño, Santiago es un gran deportista, Juan también es un deportista, vienen a hacer barras, a esos no les gustan las pesas, pero sí les gustan las barras, y tienen su buen físico, que digo, ¿a qué a eso? Son deportistas como yo, eso se les quedó, se les quedó. En el entonces que yo, en ese entonces, cuando ustedes me ven aquí, estaba gordito, y me mantenía bien, y tomaba mucho trago, porque cuando hace entonces yo tomaba mucho trago, yo beía mucho licor, era, fui desordenado, hay que ser uno consciente, que fui muy desordenado en ese entonces, y desafortunadamente pues el licor y es una vida desordenada, porque es que una vida de parranda, de música y de discotecas, eso conlleva muchas cosas, pero sin embargo uno va aprendiendo y va madurando, y el último que tuve es Barril, pues bueno, son experiencias en la vida y todo, en la vida hay que aceptarlo, pero hace, voy para 12 años que no bebo, dejé el licor totalmente, no bebo, no bebo, ningún tipo de licor pequeño, llámese aguardiente, whisky, brani, nana, esas cosas conmigo ya no van, me le tomo una, dos cervezas y yo me le tomo más o tres, deje el licor, ¿por qué pini queso pues? ¿por qué pini queso? No, pini, no, a mí me dicen pini, a mí, el queso, ese apellido me lo pusieron cuando fui a la panera, pini cuando yo estaba en quinto, en quinto de primaria, en el liceo, que yo hice quinto de primaria en el liceo, en el salón, imagínese, en esa época, que yo estudié eso ya hace, en el año 71, imagínese, ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál 71, 60 y pico? en el 6 años 71, en el 64, toda la gente, eran piernipeludos hermano, era gente grande, era gente mayor, yo era el pequeñito del salón, y todo mundo grandotote, yo era el bajitico, yo era el bajitico del salón, entonces hay un señor que le decíamos, Cristo viejo, que hoy, que es hoy en día, que es el escabo ya retirado, pensionado del ejército, él me decía pini, que por lo bajito, porque yo era bajitico, y yo jugaba baloncesto, y yo me los meliaba a todos, y todos saben, Luis Restrepo y todos, ellos que me conocen saben que yo jugaba bueno, que era calidosito, y entonces me puso pini, no sé por qué, donde salió esa palabrita, entonces así me quedo, y así me quedé, entonces todo mundo me decía pini, 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 yo soy el original de la familia, y entonces cuando ya puse la panadería, todo mundo decía pini, pini queso, pini queso, me pusieron el apellido, y así me quedé, pero de hecho, a mí la gente me dice pini queso, y a mi hijo les dice pini. Ya, para ir finalizando, ¿por qué querer a Sonzón y entregar su servicio a la comunidad? ¿Por qué querer a Sonzón? Yo amo a Sonzón, yo amo a Sonzón entrañablemente, yo amo esta tierra hermosa que Dios nos dio, Dios, Dios, la gente no sabe, primeramente Dios ante todo, hoy en día, y gracias a Dios tengo esta oportunidad de regresar a algo que en sus inicios lo hicieron los patiños, y cuando eso yo comencé a trabajar políticamente con ellos, en el año 82, fui, fui concejal, fui el primer concejal de juventudes que hubo en Sonzón, fui yo, y de ahí comencé a meterme en la política y a trabajar políticamente, y no me fue mal, y me gustó la, me gustó esta carreta, y esto es bueno porque es que esto de ayudar a la gente y darle la mano es muy importante, es muy importante, y fuera de eso, lo que yo aprendí en Europa es eso, allá son países socialistas, donde no se ve la pobreza que se ve aquí en Colombia, donde la gente vive muy bien, y donde uno quisiera ver que todo mundo tuviera una calidad de vida estable, eso sería el ideal de tener nosotros un país, tenemos un país maravilloso, vivimos en un paraíso, porque es que tener 12 horas de luz es una hermosura, entonces eso conlleva a que uno piense cuando uno, uno de joven es muy loco, pero uno madura, entonces uno ya comienza a pensar más, no solamente en uno, sino ya comienza a ver sus hijos crecer y quiere que sus hijos tengan una calidad de vida, y lógicamente que eso se irradie a la comunidad, y eso es lo que yo he tratado de hacer, por eso yo trato y desde hace mucho tiempo, de hecho fui coordinador de deportes en el año 2004 con el alcalde que era Jesús Antonio, y a mí me ha gustado esta carreta del deporte, y como les digo he estado metido, jugué fútbol, jugué micro, jugué voleibol, jugué baloncesto, entonces el deporte lo tengo en la sangre, y fuera de eso, en este momento que estoy administrando la pinera, me considero un buen nadadorcito. Bueno, entonces ya para despedirnos nos debe algo, ¿cierto? Bueno, comencemos con esto, es un temita, es un bolero de los viejitos, bonito, y dice Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar, los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba frente al inmenso mar. privilegio, que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo alcanzar, yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna, y te los voy a dar los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Bueno, Fernando, muchas gracias por querer hacer parte de personajes y atreverse a contarnos de su vida y a untarnos de esa alegría y de esa pasión por todo lo que hace, muchas gracias. No, gracias a ustedes por recordarme mi vida, por revivir y hacer revivir esos sentimientos que a uno se le olvidan, como es ver las fotos del papá, de los hermanos, de la familia, y tocar todo eso que a uno se le olvida, porque es que los seres humanos somos dados a olvidar todo lo que nos pasa, y ustedes tienen un espacio excelente, que le están dando la oportunidad a sonsoneños como yo, de contar sus historias de vida, de hablar de lo bonito que tenemos en Sonsón, porque es que la idea no es solamente uno venir a decir, hombre, mira, es que yo, yo hago esto, sino también decir, Sonsón, Sonsón es un paraíso frío, pero paraíso, ¿sí o no? No. 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 No.